Bueno, del Sindicato Ceramita de la Gestión Obrera de Sanón, estamos acá presentes en el piquete que convocaron las compañeras trabajadoras textiles en el marco del paro nacional que fue convocado por el fiumberato de la CGT, donde decidimos y veníamos discutiendo la necesidad de tomar este paro en forma activa. Es una necesidad porque, como lo venimos diciendo, el plan de ajuste que está implementando el gobierno nacional y los gobiernos provinciales está golpeando duramente a la clase trabajadora. Sobrados son los motivos los que nos convocan ahí acá. Y está muy bueno que lo hayamos hecho en forma conjunta con los trabajadores y trabajadoras de educación, que también vamos a confundir y vamos a hacer una actividad conjunta y vamos a ir al puente, porque entendemos nosotros que hay una enorme posibilidad hoy de poner en discusión quiénes son los sectores que tenemos que ganar la calle para torcerle la mano a Macri. Está claro el rol de la burocracia, después de 15 meses recién largan este paro, un paro dominguero, donde proponen que los trabajadores se queden en sus casas. Nosotros decimos que tienen que ser activos y que tienen que estar en la ruta y en las calles las demanda el conjunto del pueblo trabajador. Así que esta convocatoria de acá arriba de la ruta nos encuentra junto con los trabajadores textiles, la izquierda, los estudiantes, los docentes, y nos parece que es un buen momento para hacer un gran planteo para adelante de cara a las luchas que tenemos por venir. Las demandas propias y las del conjunto del trabajador se están expresando en las calles y en las rutas y nos parece a nosotros muy importante. De más está decirlo, pero el mensaje del gobierno militarizando todos los piquetes es un mensaje que tiende a fortalecer la idea de que van a implementar el plan de ajuste de esta manera, no respimiendo y judicializando la lucha de los trabajadores. Así que acá estamos junto con los compañeros y compañeros ceramistas de las tres fábricas, al lado de las textiles, los docentes, los estudiantes, las mujeres y los jóvenes.